Elon Musk apenas lleva unos días como CEO de Twitter, pero ya parece que se propone cambiarlo todo. Sin embargo, muchas de sus ideas, como la suscripción para los usuarios verificados, no son del agrado de la gran mayoría de usuarios en Twitter. Además, el comportamiento de Musk es bastante errático. Muchos se preguntan si Musk, más que reformar Twitter, está poniendo en peligro la empresa. ¿Está muriendo Twitter? Eso se preguntaba Elon Musk en abril de este año, apenas un par de días antes de anunciar sus planes de adquirir la plataforma. Y la pregunta es legítima. El número de los llamados heavy tweeters, los usuarios más activos, ha disminuido desde hace algún tiempo. Este grupo sólo representa alrededor del 10% de todos los usuarios mensuales, pero son responsables del 90% de los tweets y de la mitad de los ingresos globales de la plataforma. Sin embargo, Musk tiene un plan para capitalizar la compañía, cobrar a los usuarios verificados una cuota mensual de 20 dólares para mantener su estatus oficial. Pero muchos ya avisaron que esto no les gusta nada. Al escritor Stephen King no le gustó nada la idea. Con casi 7 millones de seguidores, sus tweets proporcionan mucho tráfico y por tanto ingresos a Twitter. Aunque King no debería tener problemas para pagar una verificación. ¿Ustedes qué piensan? En todo caso, Elon Musk respondió y sugirió una tarifa de 8 en lugar de 20 dólares. Según la nueva bio de Musk, Stephen King no es el único que se queja de la tarifa. Otra razón que parece estar alejando a los usuarios es el plan de Elon Musk de hacer de Twitter un refugio de la libertad de expresión. El motivo es el siguiente. Musk se considera un absolutista de la libertad de expresión. En otras palabras, los usuarios podrán tuitear casi lo que quieran sin consecuencias. Musk incluso está considerando permitir que Donald Trump vuelva a la plataforma. Recordemos que el expresidente de Estados Unidos fue vetado, porque según Twitter, sus tweets podrían incitar a un comportamiento violento que podría haber provocado el atentado en el Capitolio estadounidense. Y la verdad es que la moderación de contenido sí que es necesaria para mantener la seguridad de las comunidades online. Es una línea muy delgada la que separa la libertad de expresión de permitir la incitación al odio. Bajo el reinado de Elon Musk, ya pinta más difícil para los empleados de los equipos de confianza y seguridad de Twitter bloquear o penalizar el discurso de odio y la información engañosa. Y bueno, los insultos raciales ya han aumentado un 500% en la plataforma desde la toma de posesión de Elon Musk. Parece que los troles están poniendo a prueba los anuncios del nuevo CEO. Musk ha dicho que no tomará ninguna decisión importante sobre contenidos antes de convocar un consejo de moderación de contenidos con puntos de vista muy diversos. Aún así, las minorías ya no se sienten seguras en Twitter y ya están buscando alternativas. Bajo el hashtag Twitter Migration, los usuarios nombran las plataformas Mastodon o Discord como posibles alternativas. Alguien podrá decir que el hecho de que algunas minorías se vayan de la plataforma no perjudicará demasiado a Twitter. Pero eso está por verse. Y la verdad es que efectivamente hay otros problemas que pueden ser ahora más importantes para Elon Musk. Twitter depende en gran medida de los ingresos por publicidad. En 2021 la compañía ganó 4.500 millones de euros con anuncios. Con los últimos cambios y un nuevo CEO tan impredecible, los anunciantes podrían pensárselo dos veces antes de publicar anuncios en Twitter. Y también es que Musk tiene un largo historial de tweets, digamos atrevidos o polémicos, y tampoco se priva de compartir puntos de vista políticamente controvertidos. Para no ir más lejos, el domingo pasado Musk compartió una noticia falsa en relación con la agresión al esposo de la demócrata estadounidense Nancy Pelosi. El artículo afirmaba sin ninguna prueba que Paul Pelosi, que fue agredido en su propia casa, estaba borracho en ese momento y en una disputa con un prostituto. Tiempo después, Musk borró el tweet. Para las empresas, un incidente como este podría influir en su disposición a publicar anuncios en Twitter. Muchos expertos están de acuerdo. Con su CEO actuando de forma errática o irresponsable, lo más probable es que los ingresos publicitarios de Twitter se reduzcan. Cuando Twitter comenzó en 2006, fue atractivo para muchos porque ofrecía la oportunidad de conectarse con personas afines y mantenerse informado de una forma nueva y muy condensada. Aunque está lejos del número de usuarios de otras plataformas, en su época dorada, después de 2010, Twitter fue clave para canalizar el descontento social en decenas de países e incluso cambios de régimen, como durante la primavera árabe. Después, la plataforma ha ido cambiando y hoy, aunque todavía es un espacio de expresión muy importante, también tiene muchos problemas. Y de entrada, en lugar de resolverlos, el llamado rescate o liberación del pájaro, como lo denominó Musk, parece estar creando más problemas que beneficios. ¿O no? ¿Estamos entrando a criticar muy rápido? Esperamos sus comentarios.